Este es la voz, son que aquí, son que aquí Fuiste a ver, de paso, y no sé por qué razón Me fui acostumbrando, cada día más a ti Los dos inventamos, la aventura del amor Llenaste mi vida, y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios Más triste, el silencio y el dolor Quiero apagar en tus labios Quiero en tus labios Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Oh, 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 oh Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las ganas de mi alma Y les pide el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Muchísimas gracias